Pescando, oh penas, con hilo de baba en la gris encenada Sacando ensaladas de yedra, durmiendo los roces pequeños sienten su mirar De alcoba maltrecha en memoria, deshecha del nudo del hombre, el buen se inspira Latido y latido, enjambre de aceite, colores de alba en roto cantar Borracho de ti, borracho de hiel, ojos saltarines brincando en saliva Serpientes de lumbre en el recordar, tesoro sin nombre, perlas sin collar La muerte tropieza contigo al andar, le das puñetazos, golpes de martillo Y rodando, rodando, rodando se va Planta un crucifijo en la arena de mí Absorbe tus besos como un alacrán Con pompas, gusanos y bragas de pan Canción de avería en el seno nasal Cien kilos de nalgas en el respirar Mil litros de sangre para navegar Oscuro el silencio de tu despertar Oscuro el silencio de tu despertar Oscuro el silencio de tu despertar Canción de avería en el beso fecal Cien dedos de mano en un camión Mil dedos de alambre para toquetear El precioso berrido de tu corazón Precioso berrido de tu corazón El precioso berrido de tu corazón Precioso berrido de tu corazón El precioso berrido de tu corazón El precioso berrido de tu corazón El precioso berrido de tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!